Comienza el año de la mejor forma. Se acerca el 2017, y con el 365 días llenos de oportunidades para disfrutar la vida. Tal vez comiences un nuevo semestre o trabajo, estudies un nuevo idioma, conozcas a un chicarroba interesante, viajes por primera vez al extranjero, en fin, son muchas las posibilidades que un nuevo ciclo significan, por ello, en Maristoux queremos compartirte una propuesta de deseos para el próximo año, mismos que puedes agregar a los que ya tenías para la hora de comer las uvas en la cena de fin de año. 1. Deseo cuidarme más. Para verdaderamente cuidar tu salud sexual, debes acudir a tus revisiones periódicas con el especialista y realizarte el papá Nicolau y la colposcopia al menos una vez al año, así como pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual al menos cada seis meses, o si tienes relaciones sexuales de riesgo, en donde se te pudo haber roto el condón, o donde el deseo ganó, a veces pasa, es importante que te realices las pruebas a los tres meses, que es el tiempo en que el virus tardará en presentarse. Lo más importante eres tú, tu bienestar y la salud de tu cuerpo. Si no ves tú por ti ¿Quién? 2. Deseo encontrar el amor. Pero mientras lo encuentras, no olvides protegerte con anticoncepción dual en todas tus relaciones sexuales en lo que hayas al bueno, es decir, un método anticonceptivo de largo plazo para evitar embarazos no deseados, más el condón ya que es el único que te protegerá contra los bichos del amor, infecciones de transmisión sexual, emoticón o cara riendo, y aún ya encontrándolo, si quieren esperarse a tener hijos es muy importante que consideren el uso de un método anticonceptivo, de preferencia de largo plazo como el implante hormonal, el DIUT de cobre, el DIUT de plata o el sistema intrauterino hormonal, SIU. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.